Buenos días, siendo las 11 con 34 minutos del día de agosto de 2018, damos inicio a la quinceava comisión de alumnado público, procediendo a leer el orden del día. Punto número uno, verificación de coro y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, bienvenida a los asistentes. Punto número cuatro, determinación del tipo de luminarias respecto a contrato de prestación de servicios de alumnado público. Punto número cinco, varios. Punto número seis, y la auxilia. Les solicito levantar la mano y están de acuerdo en aprobar la orden. Y tenemos como invitado al ciudadano José Armando Bautista Gómez, jefe de la alumnado público. Somos cuatro de cinco, por lo cual, tanto, perdón, tenemos coro para dar inicio. Bienvenida a los asistentes. Bueno, gracias por asistir a la convocatoria de esta comisión. Y pasamos por el punto número cuatro, que es la determinación del tipo de luminarias respecto al contrato de prestación de servicios de alumnado público. Un bien común. Si ustedes recuerdan, aprobamos un contrato en el cual, por por mayoría, en un voto, es un voto, es una situación. Para acabar el contrato de prestación de servicios de alumnado público con el equipamiento de alumnado público. El contrato correspondía a la compra de energía eléctrica y en mil quinientas luminarias. En el contrato no se pusieron los luminarias porque se iba a encargar. Era para haber un acuerdo por la empresa y el ayuntamiento de qué tipo de luminarias se iban a poner, se iban a meter y ya se iba a agregar a través del contrato. Se estuvieron incluyendo la empresa con el jefe de alumnado público para ver qué tipo de luminarias se convertirían al municipio, que tuvieran las especificaciones, que se piden en el contrato, las normas y garantías que son necesarias para cumplir con el contrato. Y llegamos a un acuerdo de qué tipo son mejor. En este, en este, en esta, en estas luminarias son de varias marcas. ¿Por qué de varias marcas, no? Para, si alguna tuviera posibilidad o la falla, pues no nos dañen todos los niños, sino que tengamos lo mínimo de fallas, si es por cuestión de máquina. ¿Y eran si creen unas marcas, se cuidan a la calidad? Todas, todas cumplen con la calidad, con las normas que establecen en la... 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 conmune que son, calidades, duración todo lo que se trata de lo que tratábamos de escoger nosotros de la luminaria porque se podría prestar que la luminaria esta ley sería una marginalidad o mediana calidad y la verdad es que lo que buscamos en todos los clips que realizamos con la pantalla de muy buena calidad al final tiene muy buena iluminación y buena duración de unas 50 marcas que nos trajeron que probamos aquí hay una cocina que es muy buena pero es mi cara que definitivamente fue desechada que es la de ATP ATP es una española la empresa española que tiene en cuanto a los materiales y hay otras empresas las lámparas que han funcionado que nos dan eso es ATTEC, HP UNA SIMON LIGHTING ACUENTURAN ROYA todas esas las han hecho las han hecho en diferentes lugares a diferentes alturas por ejemplo toda la lámpara funciona su funcionamiento depende de las de las fichas técnicas que han presentado hubo empresas que dijeron y no se trata de eso esta calle Gabriela le pude poner lámparas de 40 porque por la altura el ancho de la calle y que casi todas las casas están en los plantas entonces con 40 watts y la mayoría tenemos que cambiarlo estas lámparas tienen mínimo el ICA8 el ICA8 el ICA10 que es la resistencia al impacto claro que para las colonias las colonias que tenemos más nosotros tenemos que poner la que tenga ICA10 en el centro de la ciudad que no es el problema de que nos quebran las lámparas se pueden poner la simón que viene con un ICA9 que es una lámpara muy buena y nos da muy buena iluminación y así con cada una con cada una me fui haciendo las pruebas de hecho las que llevaron hace poco las que llevaron a la cara que no funcionaron por lado pero las que llevaron a la cantidad pues también en el extranjero pero no las probé y se llenaron de aguas empezaron a pagar empezaron a perder intensidad de la inclinación y eso no y de estas de estas otras que les estoy comprando una, dos, tres, cuatro, cinco marcas eh de esas ya las tenemos probadas dos años que no nos han pagado de intensidad nada las han probado y nos han dado ok bueno como ustedes saben el contrato todavía hace parte de lo que pasa por el Congreso es el último el último paso que hace parte para terminar el contrato entonces queremos obtenemos la esperanza que hasta el último día nos manda la aprobación y perdonemos que tener el contrato ya terminado terminado para que nos manda la aprobación por el tema entonces es la intención de hacerlo de una vez la 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 determinación de los dominantes para el contrato así que el la 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 es la 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 y entre lo que dijeron no si al impacto, como dice Armando es un IK10, que así se denomina la resistencia al impacto que hoy en día se ubicamos pero si es el IK10 lo mejor que existe, aguanta palo de pupita, aguanta los acaracidos, aguanta pisar un auto, aguanta dos desde la calle nueve metros sin ningún problema bueno, ahorita les voy a enseñar un video para que ustedes vean de lo que estamos hablando, de lo que es la resistencia si con el martillo no se quebro, en todos los pedazos, corriendo el IK10, o cualquier otra cosa, que sea a menos que sea un balazo, pero apedrado no, en todos los pedazos, Entonces, eso es lo que estamos buscando en las periferias de los dos, esa es la última lámpara. Hicieron muchas pruebas y en realidad eso fue lo que más dominó. Esta lámpara lleva muchas que ha comprado Armando al proveedor directo para el uso de él. Llevan dos años sin problemas, sin, como dice él, sin... Y aparte los traccionadores ya están metiendo unas, aunque el reglamento nunca pasó, nunca pasaron. Les empezaron a frotar, les empezaron a frotar y ya empezaron a comprar de... Primero unas que me van a leer, y ahorita ya todos los traccionadores pudieron llegar a la tierra por él. Excelente. Entonces, pues ya, Armando finaliza, se las va a leer ahorita, y les va a explicar acá la explicación de cada... de cada binario, por qué fue esto aquí, pues... Yo estoy solicitando, solicitando la compra esta... Tres, seis, ocho, nueve, tres, seis... ocho, nueve, quinientos... Son tres mil quinientos lámparas Altec, tres mil quinientas HP Winner, quinientas de Simona Lighting, dos mil diac Acu Integral, y mil de Royafa. Es un honor total de mil quinientos, mil quinientos lámparas. Están entre el ICA-8 y el ICA-10, las necesidades de INDES 66 e INDES 68, que es lo que necesitamos. El ICA-8, las ICA-8 las utilizaremos en los centros de... en los centros de las ciudades en donde no tenemos problemas que nos deven lámparas, y ya las demás serenicalías que aquí, incluidos los centros de restauración, INDES 68, que no tenemos problemas que nos deven lámparas, y ya las que nos deven lámparas, que que en el ICA-8, y también también dicen que hay un lámpar... Si ustedes ven las... las instituciones en... en la parte del proyecto de ellos, hay un rama que no corre los otros, en el Santo Romo, si pasan una barra en esa otra, tiene una planchita, pero sería una de Santo Romo que compró todo el cuidado, una de las unas excelentes, y las dos rampas son de 60. Aquí puse unas de 100 watts, tenemos, en los postes de Equipa Plaza, tenemos el foco que va por fuera de 4500, de 250, más el 25% de las ruedas, y aquí 4, en términos más grande, de 100, o sea, 400 watts, en 400 watts, estamos obteniendo 200 de 100 watts, y la iluminación queda, vamos a hacer parte de la rueda, de la rueda, vamos a apagar hasta la rueda, y las vamos a quitar, porque normalmente, esta lámpara nos va a doblar muy bien, la fachada de negocios, y ahora, vamos a dar bien, y son de esas, 10.500 luminales, lo que entiendo es, no todas tienen que ser igual, aparte, si tienen que ser igual, por un lugar donde se van a aplicar, y ya se hace una diversificación, de acuerdo a las características, cuantas van de una, cuantas van de otra, cuantas van de otra. Nosotros le estamos pidiendo a la empresa, o sea, nosotros como ayuntamiento le decimos a la empresa, a ver, esto es nuestro rendimiento, yo te pido de estas, de estas, de estas, entonces la empresa hace una controfecha, a ver, busca estas, y Armando fue, y llegaron a una manera de decir, sabes que, no pongamos todo en la mano, por, por, por botequeado, por, por práctico, de todos los, al final, los que hacemos tratos son ellos, o sea, nosotros no nos dejamos más en la decisión de la napa, y ellos la tienen que entregar nosotros, con todas las especificaciones, normas, y análisis. Este acuerdo, esto se sube, en el ayuntamiento, y se adiciona, a nosotros, ya, ya no había quedado, con los cuerpos, se quedó en el, en el acuerdo de un camino, en aquel que iba a dictaminar la, la comisión, la dominaria. Entonces esto ya no lo va a subir a sesión? No, esto solamente es para que, es el ejercicio que tenemos que hacer, para mandarle a, a, a sindicatura, a dominaria, para que ellos completen el contrato, y eso. ¿No tienes a la mano de dinero de acuerdo? No. ¿Lo solicito ahorita? Bueno, Tomás, con el, el contrato, autorizado, ya, ya, esto, pues, en general era eso, se les hizo, se les hizo, se les hizo estudios, se, los voltajes, los tienes de cada lámpara? No, porque, los voltajes, van a ir de acuerdo, lo que les decía hace rato, de acuerdo, al ancho de la calle, a los tramos, síntomas, por eso, en el contrato, síntomas, yo por eso, estoy poniendo, de 40, a 110 watts, que no tenemos, te lo digo claro, no te puedo especificar, yo que no traigan, ni lámparas de 60, ni lámparas de 60, hay que revisar, porque si tienen, si quedaron, eso si no, porque, ¿cómo va a ser con el promedio, este canal? Pues, no sé, déjame verlo, yo creo que con el promedio tenemos, claro, es el plan específico, ¿quién? A ver, mandalo, eh, como te pasa, que no podemos, le digo, Enrique, no podemos decir, que tantos de 40, o tantos de 60, 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 en cada población, cae de 40, por ejemplo, en, en Mayata, en Mayata, decimos que 60, pero ahí estamos, en donde estamos, oscuros, y tenemos que tomar 60, en donde estamos, a, a llegar hasta, hasta, de banqueta a banqueta, que, que no es el caso, de este año, de 40, de, por ejemplo, va a ser, la de, la de, esta que está aquí, si, va a ser más iluminado, este trabajo de Santo Roma, un poco más iluminado, que, de, Morelos, participar. los 2, un set, los 32, y tramos en necesarios a mis seres o sea que debería haber sido para el 80 pero desgraciadamente ese trabajo se lo habían dado a un contratista y no fue entonces pues mira te voy a decir una cosa para que de una vez estés enterado en cuestión de logrado en cuestión de logrado costó más barato el proyecto que los han hecho de borras públicas que lo que les sugerí que pusieran que no quisieran al 80, quisieran al 60 pero les salió más económico porque una lámpara de 80 le cuesta 4.600 pesos masiva y el farol libre que le salió al puesto costaba casi 7.000 pesos masiva y la diferencia del coste de 4.000 a 7 no es de 1.000 pesos no pasa a ser de 800 pesos todos los demás el único entonces si me quieren comentar no me echen no digan que podría haber logrado es que me quiero hablar aunque no me digan porque no se vaya que no se va y que realmente en alguna obra cuando se está se va bajando lo de la ley es diverso está habitual yo no creo que me hayan lamentado tampoco pero si lamentaron lo que es amistado está mal entonces aquí están las parcas antes de HP Wiener y de otras entidades que están en la piscina bien ahora que se ha curado bueno a favor quien tiene así la lámpara en la piscina en la piscina igual que sí una piscina no nada pues está bien mira te enteras de la piscina y nunca y te estás ultimando más la dominaria desde más es que sí es cierto no es nada más camila la dominaria es camila de acuerdo a la necesidad a tu lugar lo que es que sabes es que es un gasto que es para varios años no es de una vez que hay en el abogado sin más por el momento les agradezco y nosotros vamos a comenzar vamos a mandar a este inscrito o este acuerdo de comisión a la sindicatura para que ellos conexen el estudio y tener el contrato listo por si nos da la anuencia del congreso que que el que era y que tenía que dar el dictamen lo dio que era secretaria de finanzas lo es favorable para que estuviéramos más de caminar y que gracias por asistir y desde los 8 5 estamos terminando la pasión se ha ayudado conmigo de esa parte